Ante la alta prevalencia de casos de personas que presentan en sus ojos una carnosidad y aprovechando que las cirugías para este crecimiento anormal son más óptimas en la temporada de frío, el Departamento de Ophthalmología del Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Sinaloa los meses de febrero y marzo estará realizando la jornada de terillón o carnosidad en la idea de que a precio muy accesible se atiende a la población que tiene el padecimiento, informó Silvia Lizárraga Velarde. Apuntó que una vez que los pacientes acudan a que se les realicen los diferentes estudios y se les haga el diagnóstico de la patología, es que se estarán programando las cirugías, las cuales, aclaró, se harán a muy bajo costo. El Departamento de Ophthalmología del Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la